Muy buenas tardes a todos. Me llamo Emilio Bouza, soy miembro del Comité Científico de la Fundación Ramón Areces. Les agradecemos a todos su presencia en estas conversaciones, tertulias si le quieren llamar, sobre COVID. Hace unos meses los más optimistas pensaban que estas conversaciones no tendrían lugar, estaríamos hablando del pasado. Los más pesimistas anunciaban una segunda ola cuando el otoño estuviese en su esplendor. La realidad que nos ha sorprendido a todos, a los que pensaban en lo temprano y en lo tardío, la recaída del brote de coronavirus. Es por tanto muy pertinente esta reunión y la hemos hecho con tres personas que viven el día a día de los pacientes con COVID. Personas que no torean de salón en este tema, sino que trabajan en el tema todos los días. La doctora Patricia Muñoz es catedrático de microbiología y jefe de servicio de enfermedades infecciosas y microbiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El doctor Carlos Barros es internista, infectólogo del Hospital de Móstoles, una de las personas que ha hecho un esfuerzo mayor por acopiar datos sobre COVID coleccionados de sus compañeros de muchos hospitales de Madrid y dando en un momento determinado unas cifras excelentes de la evolución de la pandemia en nuestra comunidad y fuera. Finalmente, el doctor Enrique Navas es un infectólogo senior del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, más que conocido en el mundo de la patología infecciosa y muy conocedor de esta enfermedad con la que le ha tocado trabajar como a todos los demás. El formato que vamos a hacer es el que hemos hecho ya una vez anterior, tratar de hacer una tertulia. He preparado unas preguntas que me parecían oportunas, mis compañeros las han aceptado. Van a contestar a cada una de esas preguntas con dos o tres minutos, respuestas muy breves, y luego haremos un periodo en lo que nos quede hasta completar la hora, hora diez minutos de esta reunión, de tertulia ante nosotros. Así que si les parece, si os parece, empezamos con la primera pregunta. Y la primera pregunta me parece que va destinada a la doctora Muñoz. Patricia, ¿podrías resumirnos qué hemos aprendido de otros coronavirus? Los coronavirus que anteceden al problema actual. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación y por haber contado con los microbiólogos y conmigo. Bueno, pues los coronavirus, ¿qué son? Los coronavirus, los virus se dividen en virus DNA y RNA. Pues estos son virus RNA y los virus coronavirus se caracterizan porque tienen una forma, una forma redondeada con unas espículas, que por eso se llaman coronavirus, porque parece una corona. Y son los causantes, hay siete virus distintos en este grupo, y los antiguos, los que ya conocíamos desde los años 60, pues son causantes de cuadros respiratorios leves en seres humanos, fundamentalmente en primavera-otoño. Son unos virus, todos ellos, que pueden afectar al ser humano, como digo, y también a diversos animales. Entonces fue en 2002 cuando se describe el primer SARS-CoV, el 1, el que estamos sufriendo ahora es el SARS-CoV-2. ¿Qué es esto de SARS? Pues aparecen en el año 2002, como digo, unos cuadros respiratorios agudos, graves, que son debidos a un nuevo coronavirus, que se llama así, SARS-CoV. Se parece bastante a lo que estamos sufriendo ahora, son cuadros que aparecen inicialmente en China, pero que rápidamente se difunden a otros países, afectan a Estados Unidos, a Canadá, por lo tanto, llegan a considerarse también una pandemia. Llega esta epidemia, aparece en el 2002, pero termina en el 2003, habiendo una totalidad de unos 8.000 casos, con una tasa de mortalidad como de un 10%, aproximadamente. Posteriormente, en el año 2012, aparece otro cuadro respiratorio, esto aparece en los países árabes, asociado, transmitido a través de un virus, que también es nuevo, es un coronavirus nuevo, que produce unos cuadros respiratorios muy graves. Es el Middle East, Respiratory Syndrome, el MERS, otro coronavirus. Este coronavirus, sin embargo, lo que sucede es que cae también, con menos casos, con unos 2.000 casos, y no ha desaparecido por completo, pero no ha llegado a transmitirse, en gran extensión, a otros países. ¿En qué se parecen estos, y en qué se diferencian estos dos virus graves de lo que estamos sufriendo ahora? Pues se parecen en muchas cosas. Tienen un receptor celular parecido, y tienen un cuadro clínico también bastante parecido. No solo afectando al pulmón, sino a otros órganos. ¿Qué es lo que sucede? Que estos virus producían un cuadro sintomático. El pico viral era cuando los pacientes tenían muchos síntomas. Por eso era mucho más fácil aislar a los pacientes, porque cuando eran más transmisores, estaban sintomáticos. Esa es una de las diferencias con el COVID-19, que es el SARS-CoV-2, que se puede producir transmisión a partir de asintomáticos. Entonces, bueno, tienen muchas similitudes con este cuadro que estamos sufriendo, y algunas diferencias. Muchas gracias. La pregunta, cuando la formulamos en tiempos, tenía menos sentido que ahora. Pero la pregunta para Enrique es, ¿estamos ante una segunda ola, oleada, como la queramos llamar? Y en cualquier caso, con esta discusión de que sí o que no, ¿qué parámetros definen? ¿Qué es una segunda ola y qué no lo es? Bueno, buenas tardes. Agradecer también que habéis contado conmigo para esta sesión. Y, bueno, efectivamente, la pregunta ha quedado muy fácil de contestar, ¿no? De todas formas, la definición epidemiológica de segunda ola no existe como tal. O sea, que hablamos de segunda ola es un concepto que deriva de la experiencia, de los casos recogidos, de la otra gran pandemia de la era moderna, que es la gripe del 18. Y la gripe del 18 empezó una primavera del 18 y, bueno, parecía que estaba controlada y en otoño de ese mismo año hubo una segunda ola con mucha mayor letalidad, que es lo que está recogido. Epidemiológicamente. Incluso, pues luego, se reconoce una tercera ola más pequeña en invierno, ¿no? Entonces, realmente no hay una definición, es algo simplemente, bueno, pues, pues de descripción epidemiológica y en el caso nuestro, pues es evidente, ¿no? Tuvimos en marzo, abril en España una ola tremenda y, bueno, pues parecía que había acabado a finales de mayo y junio y en agosto, pues hemos visto una eclosión de casos y, bueno, teniendo en cuenta que incluso parece como que hubiera más infecciones ahora que antes. Ahora se diagnostican mejor y más, pero, bueno, lo que es la transmisión, pues vuelve a haber otra vez transmisión comunitaria importante y eso es una segunda ola. O sea, que en eso estamos. Pues muchas gracias. Y, Carlos, cifras, ¿dónde estamos? A nivel mundial, europeo, español y madrileño. Realmente tú tienes, yo creo, las cifras más reales, más tomadas a pie de obra que conozco. ¿Cuál es tu visión de la situación en número? Bueno, buenas tardes también y agradecer a esta invitación. Los datos a nivel mundial y a nivel europeo pues se obtienen ahora muy fácilmente buscando, pues en cualquier página. Yo recomiendo la de la Universidad Job Hopkins. Está muy bien. Son datos verdaderos, pero bueno, de notificación con PCR. Todos sabéis que Estados Unidos es el país que más millones de contagiados tiene, alrededor de 7 millones. España está en los 700.000 de cifras oficiales y estamos en octavo lugar en el mundo en cuanto a cifras globales. a nivel europeo ya estamos los segundos después de Rusia y a nivel de la de la comunidad de Madrid perdón, de España pues de todas las comunidades autónomas Madrid sabemos que está la peor con diferencia. ahora se maneja mucho la cifra de la tasa que hay por 100.000 habitantes la tasa de contagiados y bueno, pues cifras por encima de mil se están observando ya en muchas zonas sobre todo de Madrid y es un parámetro de una alta tasa de transmisión y de contagios. después de Madrid pues está la Rioja está Navarra y la que mejor está pues es Asturias pero tampoco está para tirar cohetes porque tiene una tasa de 100 contagios por 100.000 habitantes que esto para la OMS pues es nefasto que somos de los peores está clarísimo lo vemos todos los días en las noticias y me voy a centrar un poco más en la comunidad de Madrid que como ha dicho Emilio pues yo he sido un poco y sigo siendo el coordinador de los hospitales de los casos ingresados en hospital empezamos a principios de la pandemia justo antes unos días antes del confinamiento porque un grupo de infectólogos internistas de la mayoría de los hospitales de Madrid que nos conocíamos ya por sesiones pues nos estábamos dando cuenta de que había más casos que lo que realmente se decía en la prensa y bueno pues nos dedicamos día a día a ir recogiendo todos esos casos con una serie pues de personas que estaban en el día a día atendiendo pacientes y que empleaban un pequeño porcentaje de su tiempo en notificar y centralizarlo todo junto con la doctora Emilia Condés que es estadística y hacíamos todos los días recogíamos cuatro datos casos ingresados en camas de agudos casos en camas de críticos muertos en las últimas 24 horas y muertos acumulados la disociación entre la información oficial en la primera ola en el momento de la eclosión tremenda de casos y lo que nosotros recogíamos era brutal todo eso en esta segunda ola que hemos empezado también a recogerlo hace dos meses ahora los datos son completamente superponibles pero nosotros siempre hemos querido recogerlo y dar los datos en el mismo día y sobre todo saber por hospitales porque eso a los clínicos nos ayudaba muchísimo y nos sigue ayudando es una cosa que muchas veces los datos oficiales no difunden ni siquiera los profesionales de la sanidad y bueno pues no sé si el doctor Bouza quiere que cuente algo más yo creo que tendremos luego tiempo también para elaborar específicamente sobre eso yo quería hacerte una pregunta impertinente que es de alguna forma pedirte un juicio de valor sobre si tú crees viendo la experiencia de los distintos países que las segundas olas tienen una magnitud proporcional a lo mal que se ha hecho las cosas en las primeras o si esa relación no existe esta es una pregunta que es para un clínico total pero ya empieza el doctor bueno bueno siempre siempre todo se puede hacer mejor yo no soy una persona que tenga una capacidad de crítica ni a las medidas que se han tomado en la comunidad ni en España ni sé realmente cómo lo han manejado en otros países tenemos la imagen de que China lo ha hecho fenomenal yo tendría que verlo Corea Singapur Japón que es un país que tiene la población más avejentada y además con un alto índice de fumadores pues no sé cómo lo habrán hecho pero tienen muchos menos muertos que nosotros muchas menos hospitalizaciones qué denoto yo que a mí que me hubiera gustado como clínico que se hubiera hecho pues transparencia en la información y sobre todo también para la población general pero a nivel de realmente lo que está pasando lo tendríamos que saber los clínicos ayuda en cuanto a la organización de las de las las zonas arquitectónicas sanitarias hemos tenido y hemos hablado mucho acerca de que no hay ucis que se han utilizado ucis que no eran realmente ucis médicas para ver a enfermos intubados con neumonía bilateral sino que eran extensiones de la uci que se han considerado como camas de críticos a anestesistas en reanimaciones ucis quirúrgicas coronario esto unidades coronarias que están para infartos y para problemas cardíacos que se han utilizado hasta urpas o sea unidades donde los enfermos van a unidad se operan y se van en el día donde en cualquier sitio donde se podía poner un respirador y eso pues ha puesto de manifiesto que nos hemos organizado fatal o vamos nos hemos organizado bien porque bueno hemos el envite de la primera oleada lo hemos soportado pero claro tendríamos que aprender de todo esto y estos meses que hemos tenido de asueto entre comillas pues tendríamos que haber organizado todo esto y yo como clínico no veo que esto se haya organizado bien no sé si responde a tu pregunta yo creo que sí y tenemos tiempo después también para que el resto de los contertulios elaboren sobre el sobre el tema Enrique yo creo las bases de la lucha han sido dos distancia física y mascarillas en este momento no se establece ni siquiera una duda de esas dos medidas ¿cuál es la visión científica y crítica de la información de la eficacia de esas dos medidas? Bueno primero el tema de la transmisión del virus eso yo creo que tiene que es muy importante y parece que es muy obvio que la vía fundamental de transmisión persona a persona es la transmisión directa por gotas lo que llamamos gotas que son las gotas que emitimos al hablar fundamentalmente al toser que se calcula que tienen una distancia aproximadamente de transmisión de uno a dos metros clásicamente un metro probablemente sea algo más esto nunca es algo dicotómico y se ha defendido que esas gotas por gravedad caen y no hay transmisión más allá de dos metros eso que era algo pues más o menos admitido se ha cuestionado mucho en toda la en toda la literatura y con la experiencia que ha habido de fenómenos de transmisión que no eran explicables simplemente porque una gotita fuera más allá de dos metros y eso pues sigue siendo el motivo de controversia y de plantear si realmente hay que ser mucho más estricto y evitar transmisión que llamamos respiratoria que es que esas gotas no caen por gravedad sino que en algunas circunstancias esas gotas pueden permanecer suspendidas durante más tiempo y con las corrientes de aire moverse más allá de uno o dos metros y dar pie a transmisión mayor de la que hemos pensado tradicionalmente entonces eso es lo primero todavía tenemos dudas de cuál es el papel de la transmisión aérea si es más importante o menos importante pero sí que la comunidad científica pensamos que esto no es algo dicotómico que probablemente hay circunstancias de transmisión del virus más allá de ese metro o dos metros de distancia ¿qué papel tiene entonces el distanciamiento y las mascarillas? bueno pues la evidencia científica que me preguntas bueno nosotros graduamos la evidencia científica máxima cuando hay ensayos clínicos aleatorizados en el que vemos una intervención si a un grupo que lo hacemos comparamos con un grupo al que no le hacemos esa intervención y bueno pues vemos si eso es eficaz bueno pues ensayos clínicos aleatorizados que quieran responder la pregunta de si las mascarillas o el distanciamiento físico existe no los hay no se han podido hacer porque es muy difícil diseñar un ensayo clínico para resolver esto ¿qué tenemos? pues tenemos estudios que llamamos observacionales de ver poblaciones que están sometidas a riesgo de contraer el coronavirus y bueno pues se ve si los que han hecho distanciamiento y los que no lo han hecho los que han hecho uso de mascarilla y no lo han hecho un tipo de mascarilla contra otra eso hay muchos muchos estudios son estudios de menos calidad científica los resultados pero cuando muchos de esos estudios de menos calidad científica ven una asociación muy fuerte y son muchos y consistentes los resultados eso le damos mucho valor ¿no? y eso es lo que tenemos científicamente demostrado en coronavirus hay una publicación de referencia de Lancet de este verano que es un grupo que se llama Search que hace una revisión sistemática de todo lo que los estudios que ha habido observacionales de transmisión de coronavirus de los previos que ha contado la doctora Muñoz antes del SARS-1 y del MERS y del SARS-2 son 172 estudios observacionales 25.000 pacientes y consiguen bueno pues calcular un poco la razón de exceso de no tomar medidas ¿no? para que os hagáis una idea el distanciamiento físico tiene una razón de exceso de 0.18 o sea que sin distanciamiento habría 100 de transmisión con distanciamiento habría 18 más de un metro es más protector el uso de mascarillas todavía mayor es una razón de exceso de 0.15 o sea que de 100 expuestos que no usarán mascarillas usándolas solamente habría 15 de transmisiones y luego bueno ellos valoran también incluso la protección ocular que es la otra vía de contagio que la razón de exceso es de 0.22 o sea que en resumen la pregunta es tenemos datos científicos de alta calidad no de muy alta porque no hay ensayos clínicos aleatorizados que demuestran que todas estas medidas de distanciamiento físico y de uso de mascarilla son protectoras para evitar la transmisión Estupendo y yo tenía otra pregunta para ti que tenía que ver con que en tu vivencia de las dos épocas que has estado viendo y tratando pacientes que diferencia los de la segunda ola que ya nos has dicho que existe y que está aquí de los de la primera que grandes diferencias estás viendo pues esta pregunta con el paso del tiempo cuando la preparamos y la revisamos nos preocupaba más porque daba la sensación y decíamos oye la población que ingresa es más joven es diferente ojo que parece que hay casos más graves en gente mayor nos planteamos incluso pues quizás si ahora con el uso generalizado un poquito de las mascarillas el efecto inóculo cuanto más virus te inoculen a lo mejor haces un cuadro más florido clínicamente y más grave como pasa con otras enfermedades infecciosas que conocemos bien y la verdad es que al principio le dimos muchas vueltas a este fenómeno si realmente podía haber diferencias y la verdad es que a medida que han pasado las semanas y tenemos más casos pues estamos viendo que no que esto ha sido pues un poco la dinámica de transmisión de esta segunda ola ha empezado por gente por gente claramente más joven los primeros ingresos eran gente joven que nos llamaba la atención algunos casos pues graves en gente más joven pero a medida que pasa el tiempo pues estamos viendo que el perfil pues la mayoría de los que van a UVI son pacientes pues parecidos a los de la primera a los de la primera ola o sea que son pacientes en general mayores con comorbilidad y bueno efectivamente vemos casos graves que van a UCI con menos comorbilidad y gente joven pero yo creo que clínicamente la expresión es igual yo creo que una de las cosas que estamos escuchando todos los días es más test más test hay que hacer más pruebas a mí me parece oportuno hacerte una pregunta muy sencilla Carlos ¿a quién hay que hacerle pruebas de coronavirus? ¿tu juicio? yo soy un clínico añoso llevo ya años viendo enfermos y soy de hospital es decir esto los epidemiólogos pues lo ven de otra forma completamente distinta yo puedo tener mi opinión personal de cómo funciona la atención primaria de cómo hay que hacer los test a los asintomáticos que van a hacer un viaje en un avión en un barco yo además como clínico de enfermedades infecciosas pues a mí me encanta el diagnóstico etiológico o sea si quiero diagnosticar una neumonía quiero saber el bicho que produce la neumonía y si hay una técnica que se puede diagnosticar fenomenal ahí topo muchas veces con la dirección con los jefes de servicio que quieren recortar el gasto hospitalario y todas esas técnicas cuestan dinero una PCR del SARS-CoV-2 pues vale una pasta y bueno eso yo creo que luego tenemos aquí a la turma para servicio de microbiología y se sabe todas estas cosas mucho mejor yo por mí no digo antes de que empezaran los casos en China y en Italia hubiera hecho ya alguna PCR pero me lo prohibían o sea no nos dejaban hacer PCR ahora se hace PCR a Tokiski que se mueve esto es útil no me considero capacitado de decirlo o sea si hay que estar haciendo PCR a todo el mundo ahora salen nuevas técnicas que nos comentarán a lo mejor es más fácil las serologías creo que tienen un papel muy restringido para determinados colectivos estudios de seroprevalencia pero bueno todos sabemos el problema que tienen las PCR aparte del precio necesita ahora ya hay muchos se necesita un servicio de microbiología que las haga se necesitan reactivos un tiempo en hacerlas no es fácil entonces hacer PCR a todo el mundo es muy difícil además es que esta infección al haber muchos asintomáticos hoy te sale negativa la PCR pasado mañana te has cogido la infección entonces no podemos estar haciendo a toda la población PCR cada vez que se mueve o aunque no se mueva podemos ir a las residencias de ancianos también y hacérsela a todo el mundo cada tres días mi hijo que es jugador de baloncesto ahora dicen en la federación española de baloncesto que cada vez que vayan a jugar un partido tienen que traer una PCR hecha en las últimas 72 horas no sé a dónde vamos a llegar entonces yo creo que la PCR o en su defecto si las técnicas antigénicas pueden suplantar en un número importante de pacientes se debería hacer a todo paciente que ingrese en un hospital sobre todo para ubicarlo en una zona adecuada y apropiada con sus medidas de aislamiento en las zonas de urgencias aunque no ingresen y luego se tengan que ir para ver dónde lo vas a derivar en las residencias de ancianos es un sitio donde también habrá que hacer estudios periódicos y en atención primaria pues lo que digan los epidemiólogos y lo que diga el resto de la gente que entiende de esto y ya en los viajes en el deporte en el colegio a los niños a los profesores no me considero capacitado de decirlo déjame añadirte de propina una pregunta en la fase en la que estamos ahora mismo con transmisión comunitaria libre tú crees muchísimo en la eficacia del rastreo tú crees que estás haciendo todas las preguntas difíciles bueno luego repartiré más pero voy a decir mi pregunta sería ¿tiene el rastreo su momento y cuando nos encontramos en un momento como esto ya es ponerle puertas al mar o crees en la continuidad del rastreo aunque haya que ampliar enormemente los recursos para lograrlo yo creo que el rastreo si no se acompaña de una obligatoriedad de hacer el confinamiento domiciliario por parte de la persona que sea positiva y de los contactos que en nuestro país es obvio que no se lleva a cabo no sirve para nada o sea probablemente contratar ahora miles de rastreadores que probablemente salgan porque hay mucha gente ahora que estaría y lo haría muy bien y voluntariamente pero si no sé si la policía o quien tenga que ir ratificar que ese individuo está en su domicilio no sirve para nada Patricia se me ha hablado de pruebas aquí que pruebas son esas como las aplicas y pues apostillar los comentarios de Carlos las preguntas cautiosas también son para ti bueno entonces como podemos diagnosticar esta infección y que significa en cada prueba pues la más famosa es la PCR entonces la PCR ¿qué es lo que detecta? pues la PCR detecta presencia del genoma de ese virus RNA del genoma del virus normalmente lo hacemos en muestras respiratorias muy raramente en otro tipo de muestras a la gente que no está en el hospital se hace nasofaringea orofaringea y se está mirando si vale la saliva entonces ¿qué significa una PCR positiva? pues una PCR positiva cuando el paciente está sintomático inicialmente pues podemos igualarlo a diagnóstico de la infección pero hemos de saber que no significa contagiosidad es decir ¿cómo decimos que alguien es contagioso? decimos que alguien es contagioso si podemos cultivar el virus ¿vale? el cultivo del virus se hace solo con fines experimentales entonces se puede ver que una persona que adquiere el virus es contagiosa antes de tener síntomas 5 o 7 días antes de tener síntomas y aproximadamente hasta 8 días desde que empiezan los síntomas ¿de acuerdo? entonces a partir del día 8 esa persona ya no es contagiosa por eso ahora se paran los aislamientos en el día 10 nos damos esos 2 días más de seguridad pero tú puedes seguir teniendo una PCR positiva continua o intermitentemente o positiva o negativa eso no quiere decir que sean falsos positivos o negativos no es que el dintel de detección está muy cerca del límite durante se han descrito artículos hasta 92 días y esa persona puede estar tranquilamente ¿vale? entonces la PCR luego tenemos detección antigénica que hasta ahora es como lo más fashion ¿no? entonces la detección antigénica se hace normalmente en muestra nasofaringia también se está estudiando en otras muestras pero por ahora es muestra nasofaringia y lo que nos va a servir es una prueba rápida la PCR como decía Carlos pues hay que hacerla en un laboratorio hasta ahora han sido muy manuales ahora ya tenemos algunas más automatizadas tardan entre con muchísima suerte pues cuatro horas seis horas y hay una que es más cara ¿cuánto cuesta una PCR? pues a un laboratorio grande le cuesta 17 euros o así en los laboratorios públicos en los privados mucho más y hay una que es una hora esa cuesta 40 euros entonces ahora hay unas pruebas que cuestan 4 euros que son las detecciones de antígeno que se pueden hacer al lado de la cama del enfermo en las consultas que son más sencillas y nos van a servir para estos primeros días de síntomas que es cuando el paciente tiene muchísima carga viral ¿vale? entonces en los primeros cinco días de síntomas es equiparable a una PCR y tenemos un resultado en unos minutos en 15 minutos tiene una sensibilidad del 90% si se compara con la PCR y una especificidad muy buena del 99% no sirve para gente asintomática salvo que haya tenido un contacto con un caso probado y habrá que ver si se pueden utilizar en otras indicaciones pero no hay evidencia que sirva para coger un avión eso hay que estudiarlo sea estudiado bien en pacientes sintomáticos iniciales o en un poquito menos estudiado en contactos con casos probados luego tenemos otra técnica que son la detección de anticuerpos es decir el organismo una vez que ha tenido contacto con un microorganismo con un bicho reacciona produciendo anticuerpos eso se hace en el suero entonces el anticuerpo que mejor funciona es la IgG y estos anticuerpos protegen o sea hay la mayor parte el 85% de la gente que tiene esta infección desarrolla anticuerpos y se ha visto que los cultivos ya no son positivos en el momento que aparecen los anticuerpos los anticuerpos aparecen muy precozmente más o menos en el día 8 o 15 ya tenemos anticuerpos y la gente que ya tiene anticuerpos ya no es contagiosa o sea los anticuerpos se ha visto que protegen hubo un artículo muy interesante de unos pescadores que fueron un barco pesquero en Estados Unidos 130 y tantos personas en un barco y de repente hay uno que era positivo pues contagia al 85% de sus compañeros pescadores y solo no se contagian los tres que tenían anticuerpos antes de salir o sea los anticuerpos protegen hay gente que ha tenido la infección y no desarrolla anticuerpos ese 15% pero se ha visto que aún aunque nosotros no los detectemos con este test normal sí que tienen anticuerpos de defensa neutralizantes y finalmente tenemos el cultivo que ya les digo que es que es experimental solo se puede hacer en ciertos laboratorios y ya la repera de la sofisticación es la secuenciación que eso no es para diagnósticos sino para ver si tenemos brotes si mi virus es igual que el virus del de la cama de al lado o para estudios poblacionales el virus de China es igual que el de España o es igual que el de Italia pero la PCR la detección antigénica y luego la serología pues son los tres sistemas más utilizados y más o menos no sé si he dicho cómo hay que interpretarlos también más o menos se me ha entendido si no te lo repreguntamos luego muy bien Enrique aunque parece una pregunta muy sencilla lo que es una pregunta que se formula a mucha gente en este momento alguien tiene criterios de ingreso no tiene criterios de UBI ¿cuál es tu esquema de tratamiento? Bueno el tratamiento de los pacientes con el COVID-19 tiene tres patas una sería el tratamiento antiviral otra sería el tratamiento antiinflamatorio para evitar la reacción inflamatoria que se produce en los casos graves y que conduce a lo que llamamos distrés respiratorio y bueno pues a ingreso en UCI y riesgo de mala evolución y luego lo que es el tratamiento de soporte el tratamiento antiviral que es el primero en las primeras fases se habló mucho pues de antivirales reciclados de tratamientos como el Caletra que utilizamos para el VIH de tratamientos antiparasitarios la hidroxicloroquina y la cloroquina famosa por mecanismos teóricos de 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 tener la entrada del virus a a a a a a que se infecta y bueno pues hemos visto que estos tratamientos acitromicina que tiene un efecto hay un poco mágico teórico sobre 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 la infección viral esos tratamientos que utilizábamos en marzo abril un poco a ciegas y y un poco siguiendo recomendaciones de los colegas chinos y italianos pues eso se ha visto que en los ensayos clínicos en los resultados preliminares que ha habido que no tienen ningún fundamento y el único antiviral que ha demostrado beneficio de tiempo hasta la mejoría o sea que los enfermos que se tratan con el antiviral mejoran más rápidamente que los que no reciben el tratamiento antiviral en los ensayos clínicos aleatorizados es el remdesivir el remdesivir es un fármaco bueno que está todavía pendiente de la publicación de los estudios definitivos lo que conocemos son resultados preliminares y se ha discutido muchísimo la calidad de los datos de estos ensayos pero bueno no llegan a tener suficiente potencia estadística para demostrar que disminuyen la mortalidad si los das en los que se dan en los ensayos clínicos muy pronto en enfermos que están muy leves apenas se modifica la evolución de los pacientes respecto a los que reciben placebo y por el contrario los que están críticos pues esos tampoco entonces son los que están intermedios los que parece que se benefician pero la magnitud del beneficio no debe ser tan grande porque no sé con los resultados que tenemos hoy en día pues pues no hay todavía potencia estadística para decir que reducen la mortalidad pero bueno es el fármaco que usamos lo utilizamos es un tratamiento intravenoso originalmente eran 10 días ahora tendemos a reducirlo a 5 seguimos un poco como hay un stock limitado pues la recomendación es un poco de la agencia del medicamento a la que se a la que le pedimos el fármaco tienen que tener los pacientes menos de siete días de evolución y cumplir que tengan pues falta de oxígeno y demás tratamientos antiinflamatorios la dexametasona los corticoides que los teníamos prohibidos de entrada por la experiencia anterior con los casos de gripe pandémica grave y los datos que había un poco de sars y de mers que bueno pues parecía que los corticoides podían retrasar el aclaramiento viral y tener un efecto negativo pues bueno se utilizaron en varias dosis y bueno pues el ensayo clínico el recovery nos demostró que a dosis bajas que dosis de 6 miligramos de dexametasona pues la verdad es que disminuía claramente la mortalidad sobre todo en los enfermos críticos algo menos en los enfermos no críticos de planta y efecto nulo en los asintomáticos entonces vamos en los pacientes y leves sin criterios de gravedad entonces bueno pues usamos dexametasona usamos rendesivir si cumple criterios y luego hay tratamientos inmunológicos antiinflamatorios pues tocilizumab anakinra varicitin y varios varias dianas terapéuticas antiinflamatorias que utilizamos en determinados casos bueno pues todavía sin sin pruebas científicas que avalen su utilización por estudios observacionales que sugieren que son beneficiosos y los utilizamos y bueno luego tratamiento soporte antibioterapia empírica y un poco mejor por biomarcadores se da de más pero bueno la idea es un poco intentar usarlos juiciosamente pero bueno los pacientes reciben antibioterapia sistémica con mucha frecuencia y la otra incógnita que tenemos es con el manejo anticoagulante preventivo en general a todos les damos tratamiento anticoagulante preventivo a dosis estándar los pacientes que tienen marcadores o signos de gravedad que sugieren que pueda haber algún fenómeno embólico se busca y se hace pues estudio de imagen para diagnosticar si ha habido alguna embolia y en muchos de estos pacientes de riesgo les damos un tratamiento preventivo anticoagulante a dosis mayores del estándar que eso es un motivo también un poco de controversia y de discusión un poco con los expertos del mundo de la enfermedad trombólica venosa y poco más muy bien yo creo que otro de los problemas que estamos teniendo que hay que discutir es muchísimas estancias hospitalarias los pacientes que vengan una gran prolongación de tiempo en el hospital y a mí me da impresión de que no hay una gran claridad sobre los criterios de alta que paciente kobe se puede ir a casa tú crees que estamos exagerando el tiempo de mantenimiento hospitalario carlos o crees que ya eso lo hemos acelerado que se puede marchar con un cómodo activo a casa voy voy a intentar explicar desde el punto de vista práctico de un clínico los enfermos que ha contado enrique han ingresado la mayoría con su neumonía pero como dices emilio llega un momento en que hay que dar el alta por múltiples motivos y uno de los motivos importantes es que necesitamos camas y un enfermo no puede estar los 14 días o a veces más sin una necesidad total por una serie de circunstancias porque tenga alguna complicación porque haya necesite medicación intravenosa porque ha tenido una neumonía bacteriana además porque tenga un trombomolismo de pulmón y esté siendo difícil la anticoagulación es decir en el sentido de que el enfermo ya reúna una serie de criterios que son los criterios de toda la vida para todas las enfermedades un enfermo no tiene que estar ingresado si no es absolutamente necesario es porque necesite una monitorización muy estrecha y no se puede hacer en el domicilio o en otros en otro sitio viniendo al hospital de día porque necesita un aislamiento porque la pcr sigue siendo positiva y como decía patricia a lo mejor no se hacen cargas virales todavía pero supones que el enfermo como tenía una neumonía muy grave está siendo todavía contagioso debes seguir teniéndolo mantenido porque necesita oxígeno y no se le puede aportar en el domicilio porque a lo mejor no tiene este ya entramos en criterios epidemiológicos no tiene en su domicilio una habitación donde pueda seguir manteniendo el aislamiento para eso están ahora los hoteles medicalizados y centros de crónicos pero cuesta muchísimo mandar a los enfermos allí lo digo por experiencia y muchas veces también depende de la idiosincrasia de los médicos que están atendiendo a los enfermos no es lo mismo un médico experimentado que un médico con menos experiencia que tiene miedo a que pase algo no es lo mismo tener un una atención telefónica por un especialista diaria a un paciente que se le acaba de dar de alta y que sabe que en cualquier momento si la cosa se tuerce le dice que vuelva otra vez a ingresar ya hay una serie de criterios que son muy variables de si lo he dicho antes y si puede tener oxígeno domiciliario porque no olvidemos que estás esta enfermedad afecta fundamentalmente a pacientes con enfermedades crónicas y ya bastante inestables están con su enfermedad crónica para que se les inserte el COVID-19 y les deja totalmente desestructurados entonces depende de muchísimos factores hay áreas sanitarias donde el médico de atención primaria participa super activamente en el seguimiento de estos enfermos los conoce bien son enfermos crónicos que los ve rutinariamente fuera del COVID-19 y bueno yo creo que es un poco de sentido común a lo mejor Emilio me preguntaba si hay algún protocolo pero yo es que sinceramente y lo digo aquí públicamente soy antiprotocolo esto es como las recetas de cocina todo el mundo la tiene escrita pero luego no no le sale igual a mi suegra la tortilla de patata como lo hacía mi madre por ejemplo esto lo va a ver mi suegra quien lo hace peor porque es obvio bueno tenemos una pregunta para Patricia yo creo que también es de la vida diaria muy a menudo lo vemos en compañeros de trabajo pero lo vemos en otras profesiones alguien ha sido PCR positivo sintomático o no y la pregunta actual es cuándo se puede volver a trabajar según tú o cuál sería tu modelo no digo el oficial bueno yo voy a empezar por el oficial entonces ahora mismo vamos a empezar por enfermos todo es lo oficial por ahora vale y luego os cuento alguna cosa entonces lo oficial es si tú has tenido un COVID normalito de los que está muchísima gente en su casa pues lo primero que esa es otra pregunta que me vas a hacer luego no hace falta hacer una PCR de control pero si te la han hecho y sigue positiva tú puedes ya volver a trabajar aquí el criterio que recomienda la organización mundial de la salud es el tiempo nos ponemos en un enfermo que no es muy grave ni es un enfermo como inmunodeprimido una vez que han pasado 10 días desde el diagnóstico y por lo menos tres de ellos ha estado totalmente asintomático sea como sea la PCR puede reincorporarse otra situación un poquito diferente es lo que recomienda el ministerio para dos grupos de personas uno es aquel que ha requerido ingreso y sobre todo si ha requerido ingreso en una UCI en estos pacientes que han tenido una carga viral se supone mucho más grande pues entonces el ministerio recomienda o bien que le hagas una PCR de alta con lo cual pues ya se ha ido a casa negativo y puede reincorporarse a su vida normal o si no se la puedes hacer o no se la has hecho pues entonces el ministerio exige por lo menos que se pase otros dos otros diez días de aislamiento en su casa o en el hotel medicalizado sin mucha evidencia científica pero asumiendo que estos pacientes pues todavía podrían seguir excretando virus que según muchas veces la estancia en el hospital ha sido bastante prolongada como para que ya no sea así pero ahí o haces una PCR negativa ese estado de ingresado o te toca diez días más de aislamiento y ya el sumum de las del super cuidadosismo es que hay que hacer con el personal sanitario pues en el personal sanitario hayan pasado los días que hayan pasado y tengas los síntomas que tengas no te puedes reincorporar a no ser que tengas PCR negativa salvo que tengas anticuerpos si ya tienes anticuerpos pues sí que te puedes reincorporar si estás asintomático y han pasado los días razonables o bien que la carga viral de la PCR sea muy bajita muy bajita eso lo vemos en los laboratorios porque bueno pues lo vemos porque hay que hacer muchísimas repeticiones de la muestra para poder detectarla entonces hay un punto de corte que es unas repeticiones más de 30 pues si se dan esas dos circunstancias aunque tengas PCR positiva pues sí que podrías trabajar y os digo que un poco emilio me tienta no a que yo ahí me moje no pues qué pasa con los repositivos no tú te has curado y estás bien o tienes un dolercito de garganta y te vuelven a hacer una PCR entonces eso es frecuente pues sí que es frecuente no entonces hay un estudio muy bueno de los coreanos que lo ha analizado lo normal es que una persona se le negativice la PCR como a los 13 o 14 días pero ellos vieron que en una población muy grande pues más del 5% de la gente volvía a tener repositivos estando perfectamente bien casi todos estaban perfectamente bien o bueno o a quien no le duele un poquito la garganta o la cabeza pues no es lo normal entonces hicieron vieron además por franjas de edad que sobre todo la gente de entre 20 y 30 años era hasta el 25 o 30 por ciento volvían a tener repositivos entonces dijeron bueno pues como tampoco podemos hacer cultivo de toda esta gente para ver si transmiten o no pues vamos a estudiar a todos sus miles de contactos este tío ha sido repositivo y ha tenido contacto con sus compañeros contar oye pues es que nunca contagiaron a nadie por lo tanto este fenómeno de la repositividad en gente que ya ha tenido la enfermedad es muy frecuente y no indica contagiosidad entonces luego habrá otra pregunta sobre reinfecciones y yo en eso no me quiero meter no pero ya que es muy importante que la población entienda que una pcr positiva no es igual a ser contagioso no sé si logrado transmitirlo sino luego en el diálogo vivirías el artículo reciente de un microbiólogo norteamericano que viene a decir que quien tiene una pcr positiva por lo menos en los meses siguientes no debe acceder a otra estamos hablando totalmente es que no vale para el seguimiento totalmente totalmente y la cuestión es durante cuánto tiempo no es así si tú estás protegido durante los tres meses siguientes son los seis meses siguientes esto es donde hay dudas y entonces bueno pues yo puedo tener aquí mi opinión que puede ser coincidente o no con las de las autoridades y luego no sé quién va a hablar de las reinfecciones que es un fenómeno extraordinariamente raro los carlos que ahora lo va a comentar y yo creo que es algo a lo que tenemos que estar muy pendientes y lo estamos tanto los clínicos como la gente que hace secuenciación pero que por ahora es un fenómeno muy muy raro yo creo que es muy pertinente ahora la pregunta de carlos es diferenciar un poco esa repositivización de un test del fenómeno que cuya dimensión no conocemos bien yo creo que ahora mismo que es las reinfecciones que como documentamos que hemos vuelto a ser infectado por el virus que requiere cuál es la dimensión real de eso ahora mismo cuál crees tú que es la real y queríamos tu opinión un poco sobre eso yo creo que el tema de las reinfecciones en procesos víricos y específicamente respiratorios es un tema muy frecuente nos tenemos que remontar rápidamente a las gripes incluso habiendo vacunas pues se tienen todos los años hay gente que se coge la gripe o una pseudo gripe y con muchos virus respiratorios rino virus adenovirus para influenza etcétera o sea que nos sorprende que un virus de con preferencia en el tracto respiratorio como es el SARS-CoV-2 pues produzca reinfecciones probablemente es que estamos todavía es que esto no tiene más de 7 8 meses y todavía no ha venido la época fría veremos ahora el tema esto no va a salir aquí pero si se puede salir va a salir en la mía en la mía va a salir a salir etcétera pero vamos lo que sorprende habiendo tanta gente además como publica que de más de 31 millones de casos documentados de SARS-CoV-2 en el mundo sólo estén publicadas ocho casos y lo que más sorprende todavía es que cuatro sean españoles vamos de de Cataluña el hospital yermastrias y puyol y otros cuatro uno de cada país se describió por primera vez en Hong Kong luego ha habido otro caso en los países bajos otro en bélgica y uno en eeuu la tónica de los ocho casos descritos es que son infecciones de este segundo episodio muy banales incluso algunos asintomáticos prácticamente y habían pasado tiempo suficiente para pensar que no eran escapes virales como contaba patricia con las pcrs se supone que están bien documentados salvo uno de los casos del doctor bonaventura clotet que precisamente era un médico de gerona que ingresó en badalona y además este segundo episodio tuvo una primera un cuadro moderado leve en marzo y en agosto pues ingresó con un cuadro grave con neumonía bilateral que requirió intubación creo que está evolucionando bien pero bueno ha sido sorprendente fue un paciente que llegó a quedarse sin con pcrs negativas varias de ellas y ahora claramente ha tenido otro cuadro pues de 31 millones sólo cuatro aunque probablemente sea un proceso que veremos porque se producen estas reinfecciones pues lo contaba muy bien patricia pues tendrán inmunidad con anticuerpos neutralizantes habrá una inmunidad celular ya nos metemos en el territorio de los inmunólogos y de los de las vacunas etcétera yo no sé cuál será la evolución pero vamos lo lógico es que haya reinfecciones reales y lo lógico también es que sean menos graves y la documentación la demostración de esto probablemente es parte del problema el tener un genoma completo del virus para poder demostrar que es un virus distinto del pariente previo ahora la oms ha dado unas nuevas recomendado muchas veces lo que te pasa todos los centros estamos buscándolas no para la gente que puede hacer secuenciación porque hay tan poquitos que si es una publicación seguro pero que a muchas veces tú no tienes el primer virus guardado porque ese diagnóstico en primaria o lo que sea entonces ahora la oms ha permitido un nuevo criterio que es si tú puedes aunque no tengas la secuencia exacta si tú puedes ver por lo menos que el virus tiene las características similares a lo que había en esa zona se ha relajado un poquito más y desde luego en los hospitales en el nuestro estamos siempre valorando reinfecciones pero yo creo que por ahora estoy de acuerdo con carlos que por ahora son escasas aunque seguramente la sabrá no sabrá hablando de segundas infecciones por el mismo virus reinfecciones te pedimos patricia que remates la tertulia con el término con infecciones es decir pacientes que o bien al debutar viene con una infección con un segundo agente o bien lo que me parece más frecuente adquieren ese segundo agente en el hospital y en buena medida como consecuencia de la estancia el tratamiento y la invasividad del tratamiento pues dar una perspectiva un poco de ese problema estamos viviendo todos en la co infección viral que era la pregunta un poco que me habías hecho pues la verdad es que yo he estado buscando muy en profundidad y sobre todo a mí lo que me tienen preocupada es la co infección con la gripe o la co infección con el virus respiratorios incipital que son los virus que se nos vienen ahora estacionalmente no y la verdad es que hay poquísima descripción de co infección con gripe poquísima poquísima hay solamente pues menos del 5% con otros virus y con gripe casos puntuales muy poquitos y ni siquiera está muy seguro que vayan a ser más graves desde luego va a plantear si se sucediera va a plantear problemas diagnósticos y va a plantear problemas organizativos en los hospitales pues empezamos a tener unos que tienen gripe coronavirus otros sólo gripe otros o sea va a plantear problemas pero muy muy en resumen muy pocos casos hay una serie de irán que tienen más co infecciones pero muy pocos casos y luego dar una llamada de esperanza porque bueno yo tengo aquí preparadas diapositivas en las que me mirado los registros de gripe de los de la zona del mundo donde ya están en época de gripe todo el cono sur y es que es prácticamente nula por ejemplo en australia en suda áfrica en suda en suda américa y yo creo que tanto distanciamiento uso de alcohol y de yo soy tengo esperanzas de que podamos tener una época de gripe eso no quiere decir que no tengamos que vacunarnos nos tenemos que vacunar pero yo espero que no haya muchos casos y un poco lo que tú hablabas era también de las confecciones bacterianas entonces ellos y fúngicas bueno en cuanto a co infecciones bacterianas lo que sí que hemos aprendido es que estos pacientes no vienen al hospital con una co infección como sucede en la gripe por lo tanto ya hemos aprendido que no hace falta ponerles a todos dos antibióticos según entran por la puerta lo que sí sucede es que cuando están necesitan ir a la uvi o están en el hospital pues mucho tiempo sí que hemos visto que puede haber hasta un 8 por ciento de infección nosocomial y además como por lo menos en la primera oleada han recibido tantos antibióticos era por microorganismos bastante resistentes y otro problema que está apareciendo es que con el uso tan tan importante de esteroides que ya no sólo es para tratar el kobe sino que cuando el paciente llega a la uvi y no evoluciona bien hace el cuadro este de distrés respiratorio pues a veces también por ese cuadro recibe más esteroides está empezando a aparecer infecciones de paciente inmunodeprimido entonces estamos teniendo infecciones gravísimas por citomegalovirus en las uvis por alguna tuberculosis están buscando si alguna se ha diagnosticado y está habiendo también aspergilosis asociadas a pacientes que están mucho tiempo intubados y que reciben tocilizumab y cortico esteroides entonces claro es como ha dicho enrique pues una llamada al muy buen uso de antibióticos darlos si hacen falta pero no hacen tanta falta como creíamos al principio sino muchísima menos falta diagnosticar las infecciones y mucho cuidado con los esteroides porque ya estamos viendo estos cuadros muy graves ya en este momento estamos alrededor del minuto 60 de comienzo pero quizá por lo menos podemos tener se os parece cinco o diez minutos para cosas que creáis que se han quedado en el tintero yo tengo varias preguntas para vosotros una de mis sorpresas puede ser por desinformación o porque no lo encuentro es información sobre tipaje de virus regional y saber exactamente qué está circulando y más en un tiempo real en españa vosotros tenéis una buena información sobre eso nosotros en nuestro hospital es parte de un consorcio nacional que que coordina el cenic y gente compañeros de valencia entonces en nuestro hospital darío garcía de viedma así que pertenece a este consorcio entonces están haciendo secuenciación poblacional yo no tengo los datos exactos de esos resultados pero sí que nos explican el servicio que es un virus que muta poco que adquiere una pequeña mutación cada 15 días mutan mucho menos que la gripe entonces eso pues bueno es esperanzador para para las vacunas no y que sí que se permite que algunas de estas reinfecciones que nos ha explicado carlos era por virus completamente distintos por ejemplo pues un español no que un chino que había viajado a españa no entonces claro cuando se reinfectó por un virus completamente distinto entonces sí que ellos son capaces de ver si el virus viene de italia o viene de pero que el virus español madrileño por ejemplo pues que no muta muchísimo es un slip cada 15 días nos han explicado y una pregunta para ti enrique tomas alguna decisión en un paciente clínicamente estable podemos considerarlo ingresado o no pero pongamos lo ingresado en base meramente a la elevación de interleuquinas bueno nosotros desde el principio en el hospital el servicio de inmunología se implicó muchísimo y se hizo determinación de interleuquina 6 interleuquina 1 a casi todos los pacientes todos los pacientes que tenían algún criterio de gravedad se les hacía estudio y de hecho pues usamos hemos usado mucho tocilizumab en los pacientes y los utilizábamos en base a esos criterios hay algún otro grupo que dice que con experiencia de largo tiempo de determinación de interleuquina es que hay mucha variabilidad y que y que probablemente no aporte mucho y que simplemente con con otros marcadores con pcr sobre todo ferritina puedes hacer un manejo parecido y la verdad es que ahora que está un poco tan entredicho con los resultados del del ensayo pivotal de tocilizumab que bueno pues pues la verdad es que nos ha hecho un poco un jarro de agua fría pero si es un factor de mal pronóstico pero efectivamente es un factor de mal pronóstico el protocolo nuestro era a tocilizumab sólo a los enfermos que tenían una interleuquina 6 o subiendo más de 40 y ahora pues un poco está la cosa un poco más dudosa pero como hallazgo digamos analítico según una gran subida no la consiguen siendo pues yo quería cerrar si os parece preguntarle a carlos como clínico como internista y como hombre preocupado de sus pacientes es el espacio que el que el coronavirus está quitando a otras patologías estamos todos muy preocupados por tratar exquisitamente estos pacientes por ingresar a los que corresponde por dar un sitio en la uvi creéis que podemos seguir dilatando y retrasando tratamientos muy necesarios a otros grupos de población y cómo se os ocurre que se podría regular eso hay que se me ocurre crear un número tope de saturación de coronavirus en un hospital por encima del cual no se meten más enfermos en ese centro va a otro o se abre un centro específico para dejar hueco a la cirugía cardíaca el tumor de colon que no se ha operado al miel otro día en una reunión de mieloma alguien decía que los hematólogos están volviendo a ver mielomas en situaciones que hace años no veían con complicaciones gravísimas porque sencillamente no han sido seguidos y atendidos durante este tiempo que pensáis un poco de eso hay que en este mar hacer un sitio y separar las aguas del mar rojo y crear un espacio para el resto de la patología bien delimitado no sé si no es una pregunta muy concreta pero no te hace falta de una pregunta muy concreta y además como no podía ser otra forma emilio ha metido el dedo en la llaga y en unos diálogos aquí sobre cobi no haber hablado nada del no cobit pues mucha gente que vea luego este programa se sentirá muy mal porque está a la orden del día entonces yo como infectólogo puedo decir que mi labor habitual pues bueno llevo un porcentaje muy alto de vih afortunadamente es una entre comillas pandemia o ha sido que está controlada y no ha habido grandes repercusiones se ha podido mandar la medicación a casa han podido venir en periodos de bonanza a hacerse los análisis o en huecos eso no ha supuesto nada nosotros como infectólogos pues también recibimos partes interconsulta de todos los servicios con patología lo contaba muy bien patricia las infecciones nosocomiales ha sido terrible y va a seguir siendo porque pues ha descrito citomegalovirus aspergillus infecciones por bacterias multiresistentes todo eso lo estamos viendo en plan salvaje que antes era más difícil programas como el proa se han ido a hacer gárgaras desde allá lo de hacer desescalamiento en tratamientos nada y yo digo una cosa dentro del campo de las infecciosas por los años que llevo me dedico en parte yo no estoy en primera línea de playa porque ya tengo mis años pero sí que veo a los pacientes en la consulta telefónica y también asesoro a mucha gente joven que está viendo los pacientes con kobe y yo creo que es que hay hay que sacar porque ahora para todos los médicos todo es kobe para los radiólogos todo es kobe mientras no se demuestre lo contrario entonces caen en zonas de kobe muchos pacientes que no son kobe entonces hay que mirar la radiografía y que mirar el escáner y hay que rescatarlos de las zonas de kobe y diagnosticarles sus patologías porque sigue habiendo lo decía muy bien patricia tuberculosis hay cánceres de pulmón que estaban como kobe hay sarcoidosis o sea montones de patología y ya me paso al otro lado que es el no infeccioso y es pues todos los grupos de enfermos con neoplasias los que la tienen y tienen que ir a su hospital de día que hay que hacerle su cirugía oncológica que se tienen que hacer sus escáneres sus resonancias sus peta todo paralizado o ralentizado que es un parto cada vez que el pobre hombre y ya no digo nada del diagnóstico precoz cuantas veces se nos hallan a la boca de que todas las mujeres tienen que ir a hacerse la mamografía el estudio para ver si tienen despistaje del cáncer de cervix todo eso se va al garete en el momento que se cierra pacientes no sólo con cáncer con cardiopatía isquémica los crónicos bronquíticos con insuficiencias cardíacas todos esos enfermos están sufriendo la pandemia de una forma brutal y desde luego lo que decía emilio como hay que canalizarlo hay que hacer zonas dentro de todos los hospitales o tenemos que hacer hospitales sólo de kobe todos pensábamos que ifema iba a ser como una especie de salvación el hospital de valdebebas lo va a ser pues tampoco yo no soy político ni sé cómo se tiene que organizar esto pero desde luego los hospitales tanto públicos como privados no pueden estar haciendo sectorizaciones de zonas kobe zonas claramente no kobe zonas intermedias hasta ver si eres cómito no y y encima ahora con todos los problemas que viene que lo también lo ha dicho muy bien patricia si hay gripe habrá que ponerlos también aparte o sea que va a ser un rompecabezas cada hospital pero nada pues no me queda más que daros las gracias yo creo que las personas que nos hayan estado escuchando han visto quizás una versión del kobe que no es la oficial del telediario de las nueve o de otros medios de comunicación una visión más de la clínica diaria menos epidemiológica pero más de médicos que atienden directamente a pacientes y que viven el problema en el hospital la fundación ramón areces os está agradecido y estoy seguro que don ramón y don isidoro si lo están viendo estarían satisfechos porque hagamos estas cosas y tratemos de de ilustrar a nuestros conciudadanos con una información fresca y a pie de obra muchísimas gracias